Móvil de emergencia Esto ha ocurrido en el interior de una lujosa camioneta frente a las instalaciones de la Maxi en Tegucigalpa En donde pues el día de ahora suscitó su problema y estamos a espera de que entre en su cuerpo lo que es medicina forense Y en donde el caso lo está llevando ya la Fiscalía del Ministerio Público, la Agencia Técnica de Investigación, la ATIC Que corresponde a quien tomó el mando del caso, en donde lamentamos pues la pérdida de nuestro compañero Ya llegó ATIC y el Ministerio Público, los fiscales, entonces ya ellos pues van a dar la respuesta a lo sucedido En donde ahí pues igual son varios policías los que están asignados también Entonces por eso ya se va a esperar la respuesta que dé la Agencia Técnica de Investigación del Ministerio Público El fallecido, identificado como Yader Adonimenciar, mi hijo de 21 años, miembro activo de la institución policial Originario de Lloro, tenía unos 7 meses de servicio y realizaba labores de protección al funcionario Juan Jiménez Mayor, vocero de la Maxi Sus compañeros anoche en la marca del Ministerio Público lo recordaban como un joven alegre Que siempre tenía un espíritu de motivación en cada momento Después de realizados los estudios médicos legales en el Centro Médico Forense Sus restos mortales fueron reclamados y llevados hasta su lugar de origen Donde se le dará cristiana sepultura Las autoridades de investigación continúan con el trabajo que corresponde Para determinar de manera oficial si la muerte se trató de un suicidio Una mala manipulación del arma que tenía asignada O que fue lo que realmente ocurrió Los rutinarios servicios de ambulancias con pacientes que presentaban enfermedades comunes en su mayoría Fue el reporte durante la noche dado a conocer por el personal en el Hospital Escuela Universitario Una relativa calma se vivió en el principal centro asistencial Donde en nuestro monitoreo pudimos constatar la baja incidencia de hechos violentos en la vía pública Un joven que permanecía desaparecido en Moroselía, el Paraíso Desafortunadamente fue encontrado muerto en las últimas horas en aquel sector de la zona oriental del país El fallecido fue identificado como Marvin Alexi Munguía Ramírez de 26 años Y según sus parientes no sabían de su paradero desde el pasado martes en horas de la tarde Se conoció que su cuerpo fue hallado en estado de descomposición en unos cultivos de la zona Donde las autoridades investigan las causas de su muerte Sus familiares muy consternados permanecían esta madrugada en las afueras de la morgue del Ministerio Público A la espera de reclamar su cadáver Agentes de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico en apoyo con miembros de la Policía Militar El Batallón Canino y otras fuerzas de seguridad del Estado Realizaron anoche fuertes operativos en diferentes centros de diversión Ubicados en distintos puntos de Comayegüela La operación que tenía como fin primordial el ataque en contra de la venta de drogas Llegó hasta la colonia El Pedregalito Donde los agentes antinarcóticos rodearon uno de los establecimientos Se conoció que el trabajo de las autoridades está encaminado a responder las denuncias de la misma población Sobre el movimiento del narcomenodeo en estos sitios y otros ilícitos según las autoridades Un adulto mayor que pretendía cruzar por la vía en el anillo periférico A la altura de la colonia Villanueva en Tegucigalpa Lamentablemente fue impactado por un vehículo cuyo conductor Se dio a la fuga al observarlo prácticamente muerto El herido fue identificado como Luis Alonso Díaz Quien quedó tendido en medio del carril con su rostro ensangrentado del potente impacto Agentes policiales que transitaban por el lugar al encontrarse con el hombre accidentado Junto con otros ciudadanos lo subieron a la paila de un vehículo asignado a la Marina Mercante Como muestra de solidaridad para tratar de salvar su vida movilizándolo a un centro asistencial Junto a mi compañero Francisco Quirós y las imágenes de Omar Solórzano Finalizamos nuestro recorrido a bordo de la móvil de emergencia de HCH Buenos días Móvil de emergencia